En la carrera novena con calle 16 del barrio Fue Mayor, fue capturado un joven de 19 años de edad, quien tenía el beneficio de detención domiciliaria por el delito de tráfico, fabricación por detenencia de armas de fuego y quien fue sorprendido violando dicho beneficio. Ante lo ocurrido, el joven fue dejado a disposición de la Fiscalía de la Ciudad Señora.